Y yo como estos palitos si me gustan, yo donde vivo me gusta mantener la cita bien los palos porque es sombreado para el ganado y no solo para el ganado, es porque uno descansa bien fresquecito y esto si es de cuidar los palitos, porque los palitos si es porque me gusta cuidarlos, porque los palitos que miro que están bien bonitos me gusta dejarlos, o si hay los palitos de lance siempre me gusta dejarlos Tal vez en mi pello o en mi casa, yo me gusta mantener así sombría, porque ayuda bastante la nuestra rosa por los palos, por la vestura y no solo por eso, porque tiene bastante el árbol, porque si no las agujitas se encallen por motivo de la morra no jala mucho, porque es muy destapado y habiendo palitos así, si es bonito que a cualquiera le puede gustar, que hay el palito Y aunque se me van a quedar, stealthy Solo se puede moverla bunchos Si tienes nunca la luna Si estás haciendo solo Si estás vacías Si estás trabajando ¡Ay no! y 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 Pero la que grisó no era la niña ¿Y quién, mamá? La niña viene de entrar Por eso, pero... ¿Qué tal? Ella se salió y volvió a entrar ¿Cómo ya volvió a entrar? Si cuando vendió y que la tira Entraba una mujer allí Después vino la de la tira Y esa mujer que está allí A la Olga, a la Olga O sea, que quiere salir ¡Ay, se me dio por ese huyo! ¡Y me dicen! Ahí tiene las patas Y mi mamá, yo lo que le puedo considerar Que cocinemos los perros para... Me voy a dar una mascota en el de los perros Oica, 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 oica ¿Va a pedir trabajo? ¿Va a pedir trabajo? ¿O pidamos trabajo, pi? ¿Ah? Yo no chía, voy a buscar para armar los motillacos O no otra vez, no se va a tirar Ya que le tomamos los sustentidos de motillacos ¿Va a? Mira, mira, ya está Espera, espera, le voy a tirar ¡Van a ir! ¡Van a ir! No, lo voy a comprar No, lo voy a comprar Si, lo voy a comprar ¿Ahora van a dar? No, 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 no... Son muy buenas personas que ya lo viven ¡No, no, no, no! Si usted no tiene por qué andar A entrarle en casas ajenas así Imagínense, llega a meterse a una casa donde tengan algo con que darle un buen merecido. No, pero está Carmelo. Recuerden que uno dentro así, ¿verdad? Recordemos como el Sharoa. Conozco el tiempo, pero se acuerda que yo le dije que ya no lo quería ni ver bien pintura. Lo que más personas. No, no. Ahora vamos a ver si no, no. ¡Toc! Sí, sí. No, no, no. ¿Cómo le este Carmelo? No se puede dar. ¿Cómo le este Carmelo? ¿Cómo le este Carmelo? ¿De qué crees? Que se ha venido a meter. Ahí está la boca del loco ahorita. Pero... Mire usted que le cuesta buscarse a sus viejitas ahí igual que usted. Si muestras de su mano. Sí, ya deja de estar molestándolo uno. Y deja de estar secando palos. Mira pues macheteando los bombes. Demasiado Carmelo. No, no entiendo. No, Carmelo, mejor retírese. Verá que incómodo. ¿Cómo no? ¿Qué es tuya Carmelo? Pucha, Carmelo. ¿Qué le pasa? Si quiere lo sacamos. Sáquen lo que viera que no quiera salir. Vaya. Vaya. Eso quería que lo sacaran. Está bien. Está abusivo el hombrecito. Es abusivo el hombrecito. Es abusivo el hombrecito. Vaya, eso quería. A veces me hubiera un hombre que lo sacaran. Vea. Qué bien. Espere animal abusivo. Espere. Ya le voy a decir algo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Nosotros. Nosotros lo vamos a encargar. Él es un laboratorio. Ustedes lo vamos a decir. Vamos a decir. ¿Sabe quién va a quedar? Pues se encarga de él. No le van a decir nada. Encárguense de él ustedes. Vamos a ver. Aquí lo vamos a encargar de él. No, no. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Le he descubierto la alfombra. Últelo. No, no. Pues sí. ¿Y ustedes? No se alteran mucho. ¡Qué vergüenza, Carmelito! Venga, pues. ¡Eh! Oiga. Oiga, pues. ¿Qué haces? Están paradas en la casa. No, no se le ha gustado. Un estilo corporal, ¿quién usted? Estiran mis sombreros. ¡Ay, mi capa! Miren con uno de los nichos. ¡Qué sinvergüenzada! Le voy a decir así. Si a usted le gusta alguna muchacha, va a decir que nada. Pero si le gusta de seguro, no va a andar haciendo así. No se va a meter en la casa. Me le meto. Me le meto por la escuela. Dejé de mentir. Dejé de mentir. Dejé de mentir. ¡Qué vergüenza! Diga. ¿Quién se va a dar cuenta? Si no quiere usted. Que le diga más largo. ¿Qué quieren ustedes? Vamos a practicar ya más formal. ¿Cómo es interesante? Usted se le ha llevado de cuelludo y de que el capo y aquel día me sacó de la camisa, pero... Pues sí, vaya. Digan lo que quieran. Ahorita me chiste. Digan lo que quieran. Ustedes también me están enojando. ¡Anda! ¡Ay! No. Quieres que... No lo señales. Quieres que... Quieres que lo pijen. Mire, pues. Cuígame por ahí. Oígame por ahí. Díganlo. Aliviánelo con algo, pues. Algo de vida. ¿Qué le pasa, pues? Aliviánelo. ¿Qué le pasa, pues? Aliviánelo. No. Mire. Solo yo. Yo lo que quiero es comida. Estoy hablando con él. Ajá. Yo comida la que necesito y bebida. Es que yo estoy hablando. Aliviánelo. Aliviánelo. Viejitos chimuelos. No va a hacer trato con los dos. Nada. Usted dijo. Vamos a enseñar. Aliviánelo con comida y bebida. Y bebida. ¿Con usted va a hacer trato? Con comida, aliviánelo. ¿Con comida? Sí, andamos. Pero aquí. Por venir de trabajar. Sí, pero yo sé que... Pero con comida. Vaya, pues. Cálmela. Cálmela. Vaya. 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 Pero va a haber Coca. Va a haber Coca. Vamos, vamos, vamos. Pero por eligen, al orden. A iba. Baje. Al orden. Gracias.